Hola Mauro, es más importante Ciudad del Este, ¿verdad? Aguante para guardar. Ya, así queda el pie de la pica. ¿Cómo queda el pie de la pica? Así queda el pie de la pica. ¿Cómo queda el pie de la pica? ¿Cómo queda el pie de la pica? ¿Es rico? Sí, es rico, el remedio es rico. Aparte no va a ser bien. Miren lo que es un shopping de lujo, así de tecnología. Y en la puerta sucede esto. Esto es Ciudad del Este. No, son hermosos. Acá tengo los forritos musicales. ¿Por qué musicales? Ahí vienen tres musicales. Hay de Michael Jackson, la cumbia y la samba. Que de repente tienen un edificio vidriado y después algo sin revocar o todo gastado. Y después esta edificación que... Sí, te recomiendo que cases con una paraguay. No sé por qué hay algo en nuestro país vecino, Paraguay, que no solamente yo, sino ustedes también, porque lo veo en los números, siempre garpa. No sé lo que es. No sé por qué me parece tan atractivo este país. Algo me genera, me provoca cosas. Tenemos un país demasiado especial al norte del nuestro. Conocí hace un tiempo, porque esto son campañas, no son ofensivas para conocer estas tierras que siempre te sorprenden porque son un choque cultural muy grosso. Hace un tiempo conocí Encarnación a la altura de Posadas, la capital de Misiones. Crucé y ya me pareció mi primera vez algo muy fuerte. Pero hoy, gente, voy a cumplir un sueño. Voy a conocer Ciudad del Este. A mis espaldas, el puente de la amistad. El puente que une Paraguay con Brasil y que podés cruzar sin ningún tipo de control. De este lado, ya estamos en la hermosa Ciudad del Este. Una ciudad que es zona franca. Una ciudad sin impuestos. Y combinado con la mezcla entre Argentina y Brasil, más todos los aprovechadores, los oportunistas mundiales que ven en esta ciudad un lugar para lavar su dinero, hacer su negocio sin impuestos o lo que sea, hace que esto sea oro puro. Hoy, amigas y amigos, vamos a conocer una de las ciudades más locas de Latinoamérica. explorar un poco y conocer qué nos puede dar otra vez Paraguay. Mi nombre es Mauro Albarracín y espero que les guste este video de corazón. Y allá vamos. 7 de la mañana y arranco para la triple frontera. Y es muy loco porque tengo que tomar un colectivo de línea. Como un colectivo así. Ponés la sube y tú estás para Pos, el lado brasilero. En el medio, en teoría, esta es la migración argentina. Y después de Pos a Ciudad del Este, se cruza caminando. Y eso va a estar interesante. Los tres lugares tienen características muy, muy distintas. Puerto Ugazú, Argentina, es muy pueblo. Pos es como una gran ciudad donde hay más poder adquisitivo. Y Ciudad del Este es Paraguay. Lo más Paraguay que hay. Acá estamos con Rubén que me vendió. ¿Cuánto tengo para el lado brasilero, papá? Tenés más o menos media hora haciendo aduana argentina. ¿Es rapidito? Es rapidito acá. 400 pesos estamos de oferta con crucero del norte. Espreso Paraguay tenemos también para Ciudad del Este. ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? Voy a cruzar caminando. ¿Vos sabés cómo es mi contenido? ¿Me voy a divertir en Ciudad del Este? Ah, vale. De todo, ¿no? De todo. Hace dulce. Bueno, rapidísimo. Cinco minutos. ¿Qué cinco? Tres minutos. Y ya estoy. Miren los carteles ya en portugués. Ya estamos en Brasil. Qué lindo. Es súper raro. Es Brasil medio mezclado con Paraguay. Bueno, ahora sí esperando un amigo acá. Lado Brasilero. Antes de ir para Ciudad del Este. Nos vamos con un café, lo que sea. Y... Está interesante porque ya ve las caras re brazuca. Avenida Brasil. Así como las caliperas. Vean que las brasileras tienen como una cara particular allá. O las minas son demasiado blancas. No sé por qué son tan blancas las brasileras. Pero son... Las sacás en un toque. Bueno, estamos del lado brasileros. Posiguazú. Miren ahí el cartel. De este lado de la entrada formal. Las migraciones formales. Que de modo que debe ser un lío. Que tardas un montón. No, no está tan mal. Pero sí se tarda. Pero ahora vamos a cruzar por el Puente de la Amistad. Un puente que hicieron en 1965. Para unir las dos ciudades. De forma sencilla. Sin migraciones. No sé cómo es el trato. No sé por qué sucede así. Pero uno puede pasar de Brasil a Paraguay. De una forma fácil y rápido. Así que vamos a utilizar ese camino. Y aparte, a mí me encanta este lugar porque está rancio. Es como Brasil. Con un poco mezclado a Paraguay. Todo bien. Es que... Horriblemente hermoso. Me encanta. Así como... Cemento. Colores opacos. Me encanta. Me fascina. Bueno. Cruzando el Puente de la Amistad. No sé cómo se escucha ahí. Pero miren. Cruzando. Sin ningún tipo de control. Es hermoso esto. Un caos organizado. Y la frontera natural de Brasil y Paraguay. Miren. Tienen estas rejas porque había muchos suicidios. Y por eso mismo ahora tienen estas rejas. Estamos exactamente en esa zona. La ciudad más oriental. Más a el este de toda la República del Paraguay. Por eso Ciudad del Este. Bueno. Ciudad del Este. Se divide en dos partes. La parte antigua. De este lado. Es la parte histórica. La que siempre existió. Pero como creció tanto la ciudad. Se fue expandiendo para aquel lado. Toda esa parte más nueva. Pero en ambos lugares conseguimos. Es muy loco esto gente. Que de repente tienen un edificio vidriado. Y después. Algo sin revocar. O todo gastado. Y después esta edificación que es rarísima. Amigo. Vale. ¿Cuánto vale el Cinerafil este? Este digamos. ¿En pesos? En pesos si. 5.000 pesos. No. 5.000 pesos. Pero viene 20 ese. 20 tiros. 20 tiros. Te deja bien, bien, bien. Ah este. Mirá. Así queda la pica. ¿Cómo queda? Así queda la pica. Así queda. Este es miel. ¿Ese es miel para qué? Natural. Este es la misma cosa. Versión de este. Este viene 7 componentes. Mirá que es árabe esto. Este es árabe. ¿Cuánto vale? Este me sirve más. Este te va a servir cada uno. Pero este es 3 guías para el duro. El duro. 3. Es muy loco. Que parece una ciudad tipo. No sé. Una mezcla de una ciudad de Estados Unidos con. Con un barrio bajo de Buenos Aires. Es loquísimo. ¿Ven? Ya como lujoso y a la vez. Es. Bien de la India. Es grasoso. Sí. Es grasoso y lujoso a la vez. Ciudad del Este. ¿Te animás a hacer eso que hiciste? A ver. Bueno, acá estamos con Tereré Tía Pauli. Qué buen nombre. Mi nombre es Paulina. Paulina, pero. Mi negocio se llama Tereré Tía Pauli. Tía Pauli. Qué tierno. Y qué. Contame. ¿Qué vendés vos acá? Yo vendo Tereré y mate. Ok. ¿Y qué? ¿Vendés yerbas? El mate es. Conocer el mate. Sí, obvio. Tomo mate todos los días. Pero el mate es caliente. El mate es caliente. Con remedio para mate luego. Ah. Como. Remedio yuyo para mate. Y estos son para Tereré. La tía Pauli que viviste en San Justo, en mi barrio. Sí. La matanza. Qué cosa la vida, eh. Mirá cómo nos cruzó. Hace 22 años. Yo tengo 26. Cuando eras chiquitito vos andabas por mi barrio. Mirá. Y vos me hiciste ahora qué. Un Tereré. ¿Con qué? ¿Qué tiene eso ahí? Ese tiene menta, griad, uña de gato. Tiene... Ya te busca A. ¿El Tereré de la tía? No me la veo. No me la veo. ¿Refrestante? Sí. ¿No se siente feo? No. El rico. El remedio es rico. Aparte me va a hacer bien. ¿Qué me va a mejorar? Tu estómago. Una genial tía me hizo el Tereré acá. ¿Te des uno tía? No, yo más tarde voy a tomar. Bien, bien. Como... Permiso. ¿Todo bien? Uh, cómo quedaban esos zapatos, eh. Sí. Un lujo, mirá. ¿Cuánto vale esto? Cinco dólares. Cinco dólares. Opa. Me voy a comer algo entonces con cinco dólares. Típico de Paraguay. Autos asiáticos. Del lado brasileño, todo alemán, todo francés. Acá todo asiático. Bueno, mucha gente dice que Ciudad del Este es peligroso para mí, ¿no? Miren, estoy grabando en el medio, en el medio del lío, y no pasa absolutamente nadie. En ningún momento sentí una secuencia rara. Al margen de eso, ¿por qué hay tanta gente? ¿Por qué tanta gente de todos los países del mundo? Porque es una de las pocas ciudades junto a Hong Kong. Y Miami es la tercera ciudad de libre comercio del mundo. Y por eso hay tantos turistas de todas partes del mundo y de un montón de lugares. Qué hermoso quilombo. Miren el lío. Uno camina, pasan los autos. Es un caos organizado. Y repito, no existe la inseguridad acá. Ah, mirá. ¿Qué vendés acá? Agüita, mirá. Una quilme vendés. De Argentina. Gene, que quilme, coca, agua. Energético. La otra vez que encarnación una persona me dijo, lo dijo el Papa Francisco, la mujer paraguaya es la más grande del mundo. ¿Qué opinás vos? Yo digo que sí. ¿Por qué? Las paraguayas tienen más corazón. ¿Sí? ¿Que son cariñosas? Sí, más cariñosas y más amorosas, digamos. ¿En comparación a quién? En comparación a todas las mujeres. Ah, ¿sí? ¿Te cocinan bien? Sí. Sí, ese es lo privoreal, amigos. La cocina, cuando hay amor, hay comida. ¿Y con los hijos son cariñosas? Son buenas madres. Sí, sí, eso sí. ¿Tenés hijos vos? Sí, tengo. ¿Y los crían, les ponen los límites, los tratan bien? Claro, obviamente. ¿Vos recomendás casarse con una paraguaya? Sí, te recomiendo que cases con una paraguaya. Gente, miren esto. Como en Brasil están prohibidos los juegos de azar. En Argentina y Paraguay, los brasileños vienen a jugar. Y acá, en Ciudad del Este, consiguen muchas de estas maquinitas para jugarte unos manguitos mientras vas haciendo las compras y demás. Otra ruleta virtual, hermosa. Vení que lugar no estás ahí. ¡Jujú! ¡Terrible! Me encanta que vos por esos lugares los mejores, porque bien encontrás cada cosa. Mamá, te puede salir un zoológico ahí adentro. ¡Jujú! ¡Jujú! En esto me encantó, un lugar donde venden. Bueno, cuchillitos. ¿Qué más vendemos, amigo, acá? Esposa. 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 Pistola. Ah, las pistolas, ¿dónde están acá? Pistola. Pecana. Palito. Mirá. Mirá, qué hermoso juguete. 10 dólares. 10 dólares acá. Para paralizar gente. Hay muchos chinos y coreanos, por eso hay muchos shopping que son así como Kim, China. Todas esas cosas. Y me metí en una calle, más al costado, pateando un rato. Me quiero meter en alguna de estos, a ver si consigo alguna secuencia. Sí, vamos por acá. Me metí en una calle ya casi al final de la parte comercial. Y había una con una Itaca. Y dije, bueno, este no es el ladrón. Y me dijo, mirá, amigo, a partir de esta cuadra, si le da para allá, va a salir pelado. Lo que creo yo que sucede, es que hay como una cuestión, una regla no escrita. Que de la parte de la gente que viene a comprar, no se toca. Pero si el turista se pierde por ahí, lo pelamos con todo derecho. Así que nada, tengo unas ganas de mandarme ahí. Pero bueno, como voy a venir a la noche a grabar por acá, estoy tranquilo. ¿Quién está haciendo ñoquis? Pobrí. Pobrí, se llama. ¿Y qué son? Es bolita de, se hace de harina de maíz. Y queda como un ñoqui, ponele, así. No, tipo, cuchero, con carne. Ah. Con carne, ese se va a tirar en el cuchero. ¿Y vos sos esteña? Sí. ¿De dónde naciste en realidad? Yo nací en Santa Rita. ¿Cerca de acá? No, lejos. La otra vez fuimos a Encarnación nosotros, y un señor nos dijo, la mujer paraguaya es la más maravillosa del mundo. ¿Vos crees que es así? Obvio. ¡Vamos! ¿Por qué? No sé, como te puedo explicar, pero somos más buena onda, más calidad, más amables con la persona. Bueno, Mabel ahora nos va a traer la comida, que conste que es el desayuno nuestro, vamos a desayunar livianito hoy. ¿Qué es lo que le pusiste lo negro, Mabel? Pechoado. O sea, me vas a comer bien variado vos. ¿Qué tal? Mirá un poquito de todo. Liviano. Tranqui, como para empezar la mañana. Y yo me pedí un clásico que me gusta a mí, amigo. Mirá lo que es este, el lugar es hermoso. Lo que más me gusta de Paraguay es que la gente es muy abierta para la cámara. ¿Vos has alquilado? No, no me grabé. No, no me da vergüenza. Acá no. Sí, sí, grabá, 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 probá, tocá, tomá. Eso me encanta. Ojalá todo el mundo fuera así. Muy bueno. Ah, que no. Mirá que es el tererete de hambre. No, un poco de eso es. Qué buenísimo. Muy bueno. Es diferente. Mano de madre hizo esto. Una mamá. Vamos a hacer que se compre 18 bananas por 5.000. Atención, atención. En este vehículo tenemos 18 bananas por 5.000. Sí, en este vehículo 18 bananas por 5.000. Esto me enamora. Me enamora. En todos los lugares tenés agüita y café gratis. Hermoso. Así que vamos a servir. Un poquito de agüita. Normal. Hermoso. Un café. Un café. Una muy buena. Un café. Es gratis, papá. Salud. ¡Qué bueno! miren lo que es un shopping de lujo así tecnología y en la puerta sucede esto esto es ciudad del este que combina el lujo con lo barrial pero a su vez tienen proyectos muy ambiciosos como por ejemplo una isla que están justo en el cruce fronterizo con brasil que la gente dice que para hacer como hay una isla pequeña de lujo llena de hoteles y casino porque en brasil no hay juegos entonces ahí van a poner todos los juegos y va a estar increíble justo pasé por ahí me dijo ahí va a ser la famosa isla pero en todo está el real aceptan en todos lados están los lugares de la calle reales reales y reales sin contar los turistas entre las tres ciudades de la triple frontera vamos a por acá sin contar los turistas entre las tres ciudades suman un total de un millón de personas de habitantes fijos pero con la cantidad de personas que vienen yo calculo que esa cifra aumenta mucho más bien este es uno de los shopping más lujosos de ciudad del este afuera venden viagra mire michael course todas marcas de lujo esto también jeje ciudad del este miento que existe una galería de arte miren qué lindo a lo que le gustan los cuadros no son hermosos bien lo que es esto me quiero comprar todo está volviendo miles de boludeces hasta un zarpado este lugar bueno este pequeño adorno 4.658 dólares tranquilo te sobran un par de los 5.000 mira estamos en una terraza acá en un hotel en esta ciudad del este ahí está es a la calle del centro se va a alargar con todo bueno estamos en la espectáculo mira esas vistas como son las imágenes urbanas de los noticieros acá en en paraguay son como redes barriales me gusta de repente cae un huracán en ciudad del este huracán narváez aparte de los clásicos ucranianos polacos y alemanes de que vinieron a esta zona a ciudad del este por el hecho de ser una ciudad de libre comercio se suman bengalíes taiwaneses chinos japoneses y árabes es muy loco porque eso no se ve en cualquier lado y acá está lleno gente con la burka mucho jabarma también tiene que ver con que le gusta un poco el calor no amigo que es que me está viniendo ahí acá tengo los horritos musicales porque musicales y viene el tren musical hay de michael jelson la cumbia y la samba pero qué diferencia hay que son preservativos se batía musicales porque a porque viene con lo colocar el asunto moja la punta y ya canta jajaja pero por qué le dicen así en ciudad del este tiene tres musiquitas y todo el mundo lleva los brasileños lleva mucho no sigo cine porque con michael jason la cumbia y la samba cuál es la mejor para vos hay los brasileños lleva mucho los michael jason y esto que te genera ese michael jason es la música más bueno pero sabes lo que pasa que yo no tengo de los juguetes que tienen los brasileños me va a entrar bien esto es igual calza cualquiera casa ah bueno bueno escucha mincha de olimpia o el rey de copa bueno me llevo esto dale me lleva a tener música de camisinha musicales correcto musicales porque musicales le dicen porque supuestamente usas esto y las la pones a cantar a tu chico guato acompañante y dependiendo de lo que vos uses miren como son a ver vamos a abrirlo qué es esto mirá acá está la a son diferentes los condones más raros que vive mi vida argentinos que esos argentinos vos hermano café brasilero hecho en el instante feita una hora a mirar pegue un churro lleve un café de grasa lembre sergi neymar júnior y messi jugando portugués todo no bárcelona inglés hablas y le gusta le gusta le gusta le gusta obvio que si aman las cosas fritas les gusta también nuestro dulce de leche y esto es una chipa amasada mira muy muy rica la hace mi vecina está espectacular para acompañar el mate de productos muy recomendable cuánto lo vendes acá un dólar un dólarito cada uno tal vez menos son cinco mil guaraníes son cinco reales y se puede regatear y que vives a la gente de cruzamos todos los días estoy haciendo patria bien bien te banco hermano era y pasar desapercibido acá sí sí claro claro tengo una venta y también tengo una chipa amasada que hizo mi vecina está recomendable pesa un montón y después cinco mil guaraníes te parece bien estoy muy contento no solamente por haber conocido una ciudad que quería conocer hace mucho sino porque mi sueño es conocer la mayor cantidad de fronteras cruces fronterizos de argentina fui a la que acá encarnaciones falta aguas blancas en juiz alta por ahí no me acuerdo dónde es pero bueno una más una frontera más es divertísimo eso y va a seguir ese proyecto porque tenemos bastante bastante fronteras bueno amigos esto que tengo atrás de mis espaldas es uno de los tantos shopping de lujo pero miren el contraste si hay una palabra que me quedó en este vídeo es contraste lujo frivolidades y después pueblo pueblo miren estas estas gemelitas que te cruzan al lado brasilero espectacular creo que fue muy divertido creo que cumplimos con las expectativas les recomiendo que vengan definitivamente miren siempre te quieren vender es hermoso no olviden suscribirse que estamos cerca de quiero llegar a los 700 mil de una vez por favor comentenme ahí que lo voy a estar leyendo den like si les gustó el vídeo y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo en paraguas emisiones no lo sé todavía ya voy a explorar más voy a van a estar enterándose por mis redes sociales nos vemos en la próxima y espero que les guste haya gustado este nuevo vídeo un abrazo enorme